Una de las grandes riquezas con las que contamos en el mundo es la experiencia de los hermanos mayores, de nuestros abuelos y abuelas, hombres y mujeres que han vivido y que tienen mucho que compartir con las nuevas generaciones. En este día en que lo celebramos de manera especial, quiero invitar a la comunidad para que valoremos el esfuerzo y la dedicación con la que han trabajado a lo largo de su vida, imprimiendo un sello especial en su caminar por este mundo. Es necesario que aprendamos a escucharlos y agradezcamos el que podamos contar con ellos. La sabiduría de los adultos es una bendición que ayuda al mejor desarrollo de la familia y de la sociedad. Al respecto, el Papa Francisco ha dicho, la memoria de nuestros antepasados nos lleva a la imitación de la fe. La sabiduría que tienen nuestros abuelos es la herencia que nosotros debemos recibir. Un pueblo que no cuida a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro porque no tiene memoria. Felicito a todos los hermanos mayores en este día e invito particularmente a los jóvenes y a los niños para que se acerquen a ellos y les dediquen un tiempo, ya que en ellos reside una gracia especial que mucho bien les hará. Asimismo, deseo invitar a toda la comunidad para que nos unamos a la celebración de la segunda jornada mundial de oración por el cuidado de la creación el próximo jueves primero de septiembre, convocado por el Santo Padre. Este año el título de la jornada es Tratemos con misericordia nuestra casa común en conformidad con la celebración de este año jubilar de la misericordia. Pido a los sacerdotes tengan una particular intención en las celebraciones de ese día o en el día más cercano y dispongan junto con los fieles de la comunidad una celebración especial durante el tiempo para la creación entre el primero de septiembre y el cuatro de octubre que podría ser una hora santa dedicada a la gratitud y a la reflexión sobre el compromiso que tenemos de cuidar el maravilloso regalo de la creación. Un servidor acudirá a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Reina de México para celebrar desde las cinco hasta las ocho de la noche el día de la creación. Lo haremos el sábado 3 de septiembre. Finalmente convoco a la comunidad para participar de las ordenaciones diaconales que celebraré el próximo sábado 3 de septiembre a las 10 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora del Roble. Gracias. ¿Qué es el día de la creación? Sería lo que se llama también en la sociedad el día sobre la buena ecología. El Papa desde que escribió su encíclica, alabado sea el Señor, ha promovido en esta celebración que vaya cambiando la cultura de la gente en el respeto al medio ambiente, al aire, al agua, a la tierra y se escogió la fecha primero de septiembre porque la comunidad ortodoxa ya la estaba celebrando y el Papa quiso que nos uniéramos a la iglesia ortodoxa en la misma fecha, primero de septiembre, que nosotros la prolongamos hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, para que cada parroquia y cada comunidad lo celebre como considera oportuno. Nosotros ahí en la parroquia Nuestra Señora Reina de México vamos a tener un encuentro interreligioso. De alguna manera vamos a significar el cuidado de la creación. Habrá compromiso de algunos fieles de plantar y de cuidar árboles y celebraremos la Eucaristía a las 7 de la tarde. El año pasado lo hicimos en el municipio de Santa Catarina, ahora en el municipio de Monterrey. Nosotros queremos animar para que las políticas públicas protejan y defiendan la naturaleza. Creo yo que la sociedad cada vez toma más conciencia de ello, pero hace falta que también nuestros gobernantes, especialmente el Poder Legislativo, cuiden que en Nuevo León y de modo particular en esta metrópoli tengamos un aire más saludable, un agua más pura y desde luego también que se proteja el suelo que requiere ser perfectamente distribuido para que los permisos de cambio de uso de suelo sean inteligentes y no se dañe más el patrimonio ecológico que tenemos en esta metrópoli. Especialmente con los nuevos fraccionamientos, con los nuevos espacios de descanso. Ojalá y tengamos más jardines y más espacios públicos para que la gente pueda descansar. Nuestra metrópoli no es de las que se distingan a nivel nacional por el número de árboles que requiere. Creo que hay agua necesaria para que se cultiven y se protejan las áreas verdes que hoy requiere aquí nuestra ciudad. En otro tema, Padre, platíquenos su reacción. ¿Cómo ve la llegada de la Gendarmería en Nuevo León? No había tenido noticia. Hay un reclamo general en Monterrey, en Nuevo León, de que haya mayor seguridad. Se ha pedido en las políticas de nuestro México que haya mando único. Nosotros lo que deseamos es que quienes vengan a servir a la sociedad lo hagan con apego a la ley y con el respeto que merece la población. Que no haya abusos de autoridad y que se preserve sobre todo el orden y la tranquilidad que merece Monterrey y que cuando haya alguien que infrinja la ley, se le trate conforme lo marca nuestra legislación. ¿El arribo de estos elementos revelará que la situación está muy grande? Creo yo que en todo el país los gobiernos locales están pidiéndole a la Federación mayor apoyo. Tengo entendido que el número de personas que se dedican a la seguridad pública no es suficiente en Monterrey. Ya desde hace años, cuando yo llegué, ya se hablaba de este déficit de personal, tanto de la policía de proximidad como de aquellos que son ya expertos en el orden de la criminalidad. Nos urge y creo yo que es bienvenida siempre y que haya orden en el orden. Oye, Álvaro Arzumito, si me permite en otro tema también. Esta semana inicia el segundo periodo de sesiones del Congreso del Estado. ¿En qué considera usted que deberían enfocarse los diputados para este periodo? Mire, yo no conozco su agenda. Seguramente tienen cosas de retraso. No sabría yo ahorita qué sería lo primordial. Hay un reclamo, pero este yo abordaré este tema el próximo domingo, que es el tema de la educación pública en Nuevo León, que tiene que hacerse en consenso con toda la sociedad. Creo yo que hay un deseo, a veces reclamo, de que los legisladores, tanto locales como a nivel nacional, socialicen los proyectos de ley antes de aprobarlos. Y yo creo que este es nuestro deseo, de que sepamos dónde están las decisiones que van a tomar las que más atañen a la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.